Me lastimaste Pero eso no impidió que te sacara de mi mente Y ya no estás presente Desde hace tiempo no eres importante Si supieras todo el daño que causó Que la gente preguntara por dos No me salían las palabras del dolor Pero salir en uso de tu falso amor Supe recuperarme de mi corazón Junté los mil pedazos que dejó tu herida Y salí adelante Pero salir en uso que arranque de mi El tiempo cura todo y me curo de ti Por poco no la cuento Me salió muy caro de ti enamorarme Aquí no pasa nada, todo sigue igual No extraño más tus besos Para mi buena suerte De tu amor es salir en uso de tu falso amor Supe recuperarme de mi corazón Supe recuperarme de mi corazón Junté los mil pedazos que dejó tu herida Y salió en uso de tu herida Y salí adelante Y salí adelante Pero salir en uso que arranque de mi El tiempo cura todo y me curo de mi corazón El tiempo cura todo y me curo de ti Por poco no la cuento Y salí al gakconda Y salí en uso que no CFP Y salí en uso que no